Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. ¿Qué hablará Zeynep con Alil? ¿Qué es lo que asusta a Songul? ¿Cómo afectará a Alil lo que Eren le cuente? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Zeynep. Zeynep y Alil encuentran a Zumbrut Nine. Songul inmediatamente huirá y se esconderá. ¿Eres un asesino? gritaba. Alil intenta entender quién dijo. Sin embargo Zeynep no se lo toma en serio. Zumbrut cree que la abuela ha vuelto a perder la cabeza. Cuando la abuela Zumbrut ve a Zeynep, se olvida de Songul. La relación de Zeynep y Zumbrut afectará mucho a Alil. Todos regresan juntos a la granja. Esta situación no beneficiará en absoluto a Songul. Tendrá miedo de que Zumbrut recuerde lo sucedido. Songul intentará ponerse a salvo. Intentará descubrir que recuerda Zumbrut. Después de lo sucedido, Zeynep lleva a la abuela Zumbrut al médico. El médico le dice a Zeynep que la enfermedad de Zumbrut está muy avanzada. Añade que cada día empeora. Alil finalmente se dio cuenta de que Zumbrut estaba enfermo. Además, Eren le cuenta a Alil lo que dijo Selma. Eren explica que Zeynep soportó todo por Zumbrut. Alil recordará las lágrimas que derramó Zeynep mientras buscaba a Zumbrut. Entonces se enojará mucho consigo mismo. Se preguntará por qué no pudo darse cuenta de lo que estaba pasando. Al día siguiente la abuela Zumbrut se despierta y entra en la habitación de Songul sin que nadie la vea. Mientras Songul trata mal a Zumbrut, Zeynep vendrá. Zeynep detendrá a Songul e intentará persuadir a la abuela para que se vaya. Songul se enojará con Zeynep y Songul tomará a Zeynep del brazo. Justo cuando Songul está a punto de lastimar a Zeynep, llegará Alil. Alil detendrá a Songul. Es hora de que Alil sepa que Songul es en realidad un criminal. Zeynep no debería sufrir más. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Zeynep recordará que Songul la insultó a ella y a su familia. Además, Zeynep pensará en lo que hizo Alil. Zeynep dirá que necesita poner fin a esto. Alil mirará la daga de su padre y pensará en lo sucedido. Más tarde, Zeynep vendrá a Alil. Zeynep tomará la daga de la mano de Alil. Zeynep le dice a Alil que es cruel y afilado como una daga. Zeynep dice que no permitirá que Alil vuelva a dañar a su familia y a ella misma. Zeynep dice que ha decidido abandonar la granja. Alil piensa que tal vez miró a Zeynep a los ojos por última vez. Sin embargo el amor de Zeynep empezará a cambiar a Alil e incluso renunciará a vengarse. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.